Vamos a hablar de animales. Aquí hay ganado, hemos visto que hay ganado, especialmente vacas. ¿Cómo llamáis al macho de la vaca? Un toro. ¿Y da igual que sea tapado o que sea incapado? Yo creo que aquí un toro capado no creo que tenga, porque no le sirve de mucho. A no ser que no sepa que se... Es decir, ¿sólo hay ganado ya para qué y para la producción de carne? Yo creo que sí. Vale. Antes tenías sentido porque se usaban las bestias para trabajar en el campo. Sí, pero ahora... Pero si son para carne, claro, ya no tienes sentido. ¿Y la cría de la vaca? ¿Cómo lo llaman? Un chorto. Un chorto. Esa sí que todavía es una palabra que se sigue usando. Yo la que conozco aquí, chorto. Chorto. Vale, muy bien. Lo mismo para la oveja. ¿El macho de la oveja? Un carnero. ¿Y la cría? Un borrego. Después, la oveja tiene por fuera... Tiene lado. ¿Y cuando... al hecho de la palsa o de esa cárcel, ¿cómo le llaman? Pelada. Pelada. Vale. Muy bien. ¿El macho de la cabra? Un macho cabrío. ¿Y la cría? Un cabrito. Vale. Tanto la vaca, como la oveja, como la cabra producen... Carne o leche. Ajá. Y para extraer la leche, lo que hacemos es... Ordeñar. Ajá. ¿Y lo que agarramos para ordeñar? La ubre. Ubre. La ubre. Muy bien. Y aparte de la leche en sí, ¿qué productos se sacan de la leche? Bueno, el queso. Y a lo mayor le gusta mucho cuando se está haciendo el queso, el suelo o la cuaja del... En directo, de la palsa. Muy bien. ¿Todavía hay gente que hace sus en casa? Por aquí no. Si lo hubiera, lo conocería. Sería su amigo. Claro. Bien. ¿Todavía se sigue haciendo la matanza? A mí la verdad es que no, claro, sí. A mí ya se hace poco. Pero bueno, es algo que se sigue haciendo. Se sigue haciendo. ¿Has asistido o has participado en tu casa satina? No. ¿No? Yo... Prefiero comer lechua. ¿Ah, sí? Vale. Muy bien. Entonces, ya algo que tiene que ver con la matanza, resaltamos. Pero la quila del cerdo tiene algún nombre especial? Bueno, lechón le llamo. Lechón le llamo cuando es pequeñito. Vale, muy bien. Y bueno, aunque no hagáis matanza, ¿sabe decirme cuándo se haga la matanza cuáles son las partes más o menos del cerdo que se despedazan? No. ¿No? Ahí me pierdo. ¿Las partes traseras, por ejemplo, cuando se dejan a curar? ¿Cómo las? Los jamones. Bueno, sí, se sacan los jamones, el lomo, y la carne para hacer los chorizos y la carne que se gasta, que no se cura. Y además de chorizos, ¿se hace algún otro tipo de embutido? Chorizo, patatera, aquí hay, aquí no sé si se hacen panera y... Bueno, lomo, supongo que también. Vale, esto me dice. Un poco de entomología. Un poco de entomología. Un rollo impar. Y unas que son parecidas, pero que dan miel. A ver. Y otras que son unos bichitos que alumbran por la noche. La lucierna. Lucierna, a ver más. ¿Conoces algún otro nombre? Saltamonte, los borbó... No, no, algún otro nombre para la lucierna. Vale, espera, que tengo aquí. La sabiduría, la libérula. La libérula. A ver, esta aquí. ¿También? Una boca. Y esta otra, que es rojita, que tiene unas pintas negras. Anda por la hierba, por los ojos. Seguro, pero no sé cómo. Ah, la bariquita me sale, decía. Y antes dijiste también uno que salta mucho. De saltamontes. De saltamontes. ¿Y esta? Una mantis. Y unos que suelen tener los perros, sobre todo cuando no están bien cuidados. O los gatos, que son pequeñitas negras que salta. Caracol. Y el que no tiene la conchita. Vamos. ¿Y este? Una culebra o un bastardo. ¿Hay una diferencia entre uno y otro? Sí, pero no. Este no sé muy bien lo que es, si te digo la verdad. Quizás sea una bastarda. Vengo negra. Más oscuro son bastardos. ¿Bastardo o bastarda? No sé. ¿Lado o qué lado? Da igual. ¿Hay otro tipo de serpientes, de culeras que se distingan? Aquí la de escalera, o sea, un poco. ¿Y cómo son? Y la de agua. O sea, diferencia por el tipo. También dicen que hay víboras y no las he visto. Pero... Está bien. A ver qué nos falta por aquí. Esta. O así más raras. O más raras, sí. ¿Y cuando no son todavía raras antes de...? Renacuado. ¿Y cuáles son los pájaros más comunes, para quién? Pues los zorzales, los entorninos, el vero, los pardales. Hay aviones. Bueno, golondrina. Cigüeña, milagre. ¿Alguien con golondrina es lo mismo? No. Ah, claro. ¿Y este lo dijiste? Este es el pardal. Sí. ¿Este? Un petit rojo. ¿Este? No sé. Un tordo, quizás. Esta aquí, ya lo dijiste. Claro. Y uno que vuela, pero no es pájaros. El murciélago. Muy bien. ¿Este aquí? Un perro. ¿Y si son cuatro, son...? ¿Cómo que son cuatro? Claro, este es un perro. Si son cuatro, son cuatro. Son perros. Ah, gracias. Tú no te extrañes por las preguntas. Tú respondes. Porque a veces lo que nos interesa es el contexto en que se dice. Entonces, dices el perro. Y los perros. Eso, efectivamente. ¿Hay alguna palabra para cuando se anima el perro para que ataque o para que siga la liebre? ¿Azuzar? 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 Muy bien. Sí. Sí. ¿Y qué tipo de especies cazan? Conejos. Bueno, conejos no, porque ya no hay. ¿Ya no hay? Cazan pájaros. Pocos. Llebre. Cazan pájaros también. Los zorzales y los... No sé si son entorninos los que cazan. Y jabalicieron. Cuando se lo vayan de Montería, ya hay que ir a algo. Ya te cazan, ¿verdad? ¿Pero qué? Vale. Estoy buscando aquí... A ver. ¿Esta quién? Un zorro. Un zorro. Un zorro. Los zorros los pobres también los cazan. ¿También los cazan? Por eso está prohibido, ¿no? No. Lo cazan porque creen que son los que se comen los conejos y por eso me comen. Ah, vale. Y esta, no sé si la conoces. Es una Marta. O una... Una Marta, ¿verdad? Puede ser. Tienen nombres distintos dependiendo del sitio. Bien. Entonces, animales ya están.